Say hi. Hi, mami. Say hi, mami. Hi, Kika. What? Mami. Mami, estamos haciendo un video y se lo vamos a mandar. ¿Dónde se me dio un video? Sí. Sí. Mami. Mami, mami está por allá. No, la oficina de mami queda por allá. Por allá. Mami está trabajando. Estamos haciendo un video y se lo vamos a mandar. ¡La maratón! ¡Run, run, run! ¡Run, run, 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 run! ¡Run, run, run! ¡Run! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Run! ¡Run! ¡Yés! ¡Run! ¡Run! run, run, Kayla wow run, you wanna run more? you can stop in the middle of your marathon run run, yeah